el día de hoy nos encontramos aquí en los álamos nuevo chimbote en la secuencia conociendo a nuestro candidato en esta oportunidad vamos a hablar acerca del doctor césar tinta postulante al congreso por el número 5 unión por el perú vamos a conocer un poco más sobre su vida también sobre sus propuestas acompáñanos doctor césar tinta cómo está cómo está bienvenidos pasamos y bienvenidos a casa esta es la casa de mis padres donde vivimos hoy justamente estamos realizando una actividad con la con la finalidad de recolectar fondos para nuestra campaña estamos haciendo una parriada del lechón entonces que va a ser distribuido a los a las familias que nos han colaborado el día de hoy nos encontramos aquí en lo que fuera la casa familiar pero usted también ha vivido un tiempo en primero de mayo verdad si yo nací en primero de mayo en una casa de primero de mayo he vivido ahí hasta los seis años posteriormente pasamos a vivir aquí a los álamos aquí hemos vivido seguimos viviendo en la casa de mis padres y posteriormente yo ya me fui a vivir a los pueblos del sur mis padres son nos dedicamos a la agricultura después que salimos de primero de mayo mis abuelos mis padres han desarrollado la agricultura en esta zona lo encontraron desierto también y a través de los años son más de 35 años ya que ellos viven aquí han podido hemos podido trabajar el campo y cultivar nuestras plantas yo para terminar la carrera hemos trabajado en diversas actividades actualmente soy abogado tengo un estudio jurídico junto a mi esposa que también es abogada tengo dos pequeños niños hemos desarrollado diferentes actividades no hemos trabajado en seguridad hemos trabajado en la fábrica pesqueras en construcción entonces con la finalidad de generar recursos si bien es cierto nuestros padres también nos apoyaban pero estudiar una carrera es tiene un costo y ese costo lo hemos asumido con responsabilidad para cumplir el objetivo de poder terminar de hoy ha coincidido estamos organizando una parrillada una rica parrillada de lechón ahí lo tienen ahí está el cocinero con la finalidad de recolectar los fondos porque es una campaña este se necesita recursos y lógicamente tiene que ser financiada y gracias al apoyo a la familia y con mis recursos propios también esto está saliendo adelante no es lo que quiere realizar es una carrera limpie con sus propios fondos sí porque el resultado de recibir un apoyo de de las autoridades significa de que no lo vas a fiscalizar no y eso de repente es el gancho que muchos consiguen entonces es artinta no es artinta no no recibe esos recursos de esas autoridades o empresarios no porque no quiere tener ningún compromiso el único compromiso que tiene cesar tinta con el pueblo de servir y de hacer cumplir lo que él está les está prometiendo y en este tiempo que llevo en un propio este hemos logrado estructurar el partido en la provincia del santa con un grupo de jóvenes hemos afiliado nuevos militantes pero también este recibimos la invitación para participar en selecciones internas para poder este ser candidatos gracias a dios se dio se dio esa ganamos en elecciones se dio la oportunidad y ahora estamos aquí no doctora se donde nos estamos dirigiendo bueno desde la casa el campo acá hemos vivido acá vivimos este en chacra nuestras plantas esto nuestro huerto acá tenemos las paltas la lúcuma la chimo ya no que hemos sembrado y por ahí hemos tenido la cosecha de maíz lo hemos sacado maíz blanco no y que ya hemos estado en etapa de cosecha y allá pueden estar nuestros nuestros animales que siempre en el campo no nuestros caballos nuestras carretas que con eso a veces traemos el alimento para los animales y allá tenemos nuestros corrales que en la cual hacemos la crianza también de una pequeña crianza no que siempre sea en el campo tenemos que mirar al agro como un pueblo de desarrollo porque no podemos permitir que nuestros los jóvenes se vayan a trabajar a los campos de campo sol no porque ahí se está desarrollando la agricultura en cambio nosotros acá en chineca no tenemos ese polo de desarrollo entonces tenemos que impulsar el desarrollo agrícola para generar puestos de trabajo pero no solamente eso no dinamizar la economía no si si podemos desarrollar la agricultura en chineca imagínense el transporte que generarían las pequeñas empresas de fertilizantes no es más los costos de los productos bajarían porque porque es un beneficio ya para la familia esto es lo que genera el polo de desarrollo en agricultura nosotros que somos y conocemos la realidad vamos a cambiar lo que los políticos han estado haciendo daño la corrupción nos estaba haciendo daño no estamos generando oportunidades ni fuentes de trabajo eso tenemos que cambiar la forma de hacer político y nosotros yo que también se tarrajear ese ha sabido cargar una barra para poder sobresalir que comprometido en esta lucha la gente lo reconoce puesto lo conocemos acá porque trabajamos juntos no esperemos pues que llegue a la el congreso y se cumplan las propuestas que se ha propuesto sobre todo pues no hay que sea un cambio mejor para todos mi voto está decidido ya entonces es para el doctor así es amiguita cómo está enseñando buenos días usted es amiga del doctor cesar tinta muy buena amiga para el señor cesar tinta muy buen muy buena persona muy buena persona defensor del pueblo y se ha propuesto también a posular para este el congreso y para ayudar a los pobres a los más pobres y los más necesitados de aquí del chimbote entonces el doctor cesar tinta cuenta con su voto si se cuenta con mi voto doctor cesar estamos viendo que aquí mucha gente lo conoce usted ha sido parte del mercado villamar como como si ha llegado a ser conocido por tanta gente el 5 ese bravo gente humilde queremos 8 oro ya y así es y mucha desazón en la gente justamente este pero no eso nos motiva mucho más como para trabajar por ellos no en el compromiso que nosotros tenemos el pueblo está descontento el pueblo expresó su la desconfianza porque haber sentido traicionado por los políticos no pero uno que gracias a dios que los visita y que estamos trabajando el día a día recibe ese respaldo no y y que no se nos hace sentir satisfechos y que nos hace sentir también comprometidos con la causa que nosotros estamos impulsando nos encontramos aquí en el que fuera su supuesto que de trabajo en el mercado villamar así es este este mi puesto después de la pandemia este si bien es cierto todo el tema que nosotros trabajamos en el tema de el poder judicial abogacías consultorios jurídicos todo se cerró no entonces hemos pero tenemos una familia que mantener no entonces este me metí aquí al trabajo familiar porque es un trabajo de la familia entonces alquilamos este puesto y comenzamos a vender el la carne de cerdo no ahí está carne carne de cerdo don tinda también que usted a pesar de toda la coyuntura social que ha habido y que nos ha atacado a todos los peruanos y a todo el mundo en realidad no nunca ha dejado de emprender porque esto es un emprendimiento y también un ejemplo para los demás peruanos claro nosotros yo siempre he trabajado desde como le digo desde niño que hemos sabido trabajar el campo la tierra hemos trabajado en diferentes actividades este y nos motiva en realidad salir de seguir saliendo adelante no la seguridad y los trabajos para que ya no haya más delincuencias más robos eso es lo que queremos para la gente porque también muchas veces tratamos de emprender nuevos negocios pero digamos los del dueño de lo ajeno siempre está ahí acechando y quitándonos lo nuestro claro y si yo lo voy a dar su doctor continuando con el recorrido donde nos encontramos ahora este es el mercado loma del sur específicamente en los pueblos del sur este es un mercado que lo iniciamos en el 2012 en la cual este a través de los años ellos han buscado mejorar las condiciones de vida a través del comercio no vamos a ingresar nos encontramos ya los interiores del mercado este era un arenal antes era un arenal y gracias al esfuerzo de las familias que creen en el emprendimiento en el desarrollo poco a poco a través de estos años ellos implementaron este mercado nosotros fuimos los fundadores los que iniciamos el primer paso vimos el primer paso no pusimos de conocimiento al pueblo a través de asambleas no de que en esta zona equipamiento se tenía que construir un mercado y el pueblo nos autorizó no y ahora como lo ve digamos ya poblado algunas partes también construidas puestos ya posicionados con sus respectivos negocios sus respectivos emprendimientos qué valor le ofrece usted para su vida es muy importante eso la satisfacción también personal que nos gusta nos acabamos estamos en plena digamos estamos en vivo en plena conversación pero una vecina con la la ha reconocido el es el doctor de sartén el es el doctor de sartén el fundador del mercado y socio también y así que todo muy agradecido por él por todo no sea que si él gana de hecho que tiene que apoyar caso a su mercado que ha fundado aquí que lo tiene presente al doctor cesar tinta cuál sería la primera cosa que le pediría si en caso de llegar al congreso bueno la titulación y el servicio básico para todos estos pueblos que lo necesitamos con urgencia nosotros si llega al congreso tiene que ponernos agua y desagüe para todo el pueblo que acá lo necesita lo más importante para mí los servicios básicos que los mercados no están ayudando a combatir el tema de la pandemia no con las medidas y protocolos de seguridad y ahí lo vemos mire cada uno posicionado en sus puestos pero con la con la seguridad que se merece entonces esa seguridad le dan a los usuarios que vienen a este mercado la garantía de que de una u otra manera no se pueden contagiar no y eso es muy importante también para que los mismos usuarios sientan la confianza y empiecen a contrarrestar ya y arrestar el tema de la pandemia no y ahora también del mercado supuestos de comida y también empezamos haciendo desde abajo no es un arenal como le digo anteriormente y este bueno aquí ya desde abajo ha crecido poquito a poquito no no es un excelente este fundador del mercado señorita para que es un hombre bien este trabajador para adelante igual como se dice no seguimos para adelante nada más doctor cesar tinta nos encontramos aquí ya caminando hacia dónde estamos yendo a la casa de la señora ángela es un yo como profesional como abogado puedo decir que he cumplido la función social no de que es este prestar servicios a la comunidad y este es un caso de la señora ángela en la cual este hemos obtenido una sentencia favorable de la corte suprema para que ella tenga derecho a su vivienda y como vemos acá hay todo está con casas construidas pero la señora es la única que no que no ha podido construir su casita porque el tema legal se lo impedía no ha tenido esa el título de propiedad no entonces este a través de este proceso judicial hemos conseguido que la municipalidad le otorgue ese derecho y ella pueda mejorar las condiciones de vida que tiene entonces voy a hacer la entrega del expediente porque ella ya tiene que ir en el transcurso de la semana la otra semana recoger su título en la municipalidad provincial entonces a ver tocamos la la casa de la vivienda por favor encontramos a la señora entonces la corte suprema ha resuelto de que la señora tiene el derecho a su casa a ver vamos a volver a tocar quizás no se encuentran sino en todo caso dónde le podríamos ubicar a la señora creo que la señora también trabaja si ella tiene un puestito en el mercado la perlita este de repente podemos ir ahí no para pagar esta noticia no nos dirigimos entonces hacia el mercado bueno y como no hemos encontrado a la señora en su domicilio nos estamos dirigiendo hacia su puesto para darle la buena noticia si este el fondo del asunto es que cesar tinta demostrar de que cesar tinta no solamente es con palabras no sino con los hechos y demostrar de que estos años hemos estado cumpliendo la función social del abogado el pueblo tiene que saber que efectivamente cesar tinta está comprometida en esa lucha y de ayudar a las familias que menos tienen si estamos aquí en el puestito de la señora señora cómo está comenten a la buena nueva para que estamos aquí si este hemos venido señora a su casa no la hemos encontrado hemos venido aquí a decirle que usted tiene que ir a recoger su título de propiedad en la municipalidad provincial del santa porque el proceso judicial que hemos llevado a cabo de años en la cual yo me comprometí cuando usted cogió mi mano a no soltarlo ha tenido un resultado positivo que significa para usted que esa casa que ha luchado y que se ha mantenido siempre en vivencia le pertenezca a través de una sentencia judicial firme no que la corte suprema haya dicho de que esa casa efectivamente le pertenece a la señora tiene un fin como se dice un final feliz la historia tiene un final feliz en la cual usted va a tener su título de propiedad señorito cómo se siente después de tantos años de lucha constante ya tener pues este digamos su casita buenos días antes de todo este quiero agradecer infinitamente al doctor me emociono de verdad sí es verdad este es una lucha de años sobre todo que tuve un una un juicio quizás con misma sangre la verdad lo conocí al doctor en un momento más difícil de mi vida donde yo ya realmente quería dejar todo porque no tenía dinero pero fue el señor que me agarró de mi mano y el que me dijo me voy hasta el final con usted por eso tengo que agradecer a dios y agradecerle doctor gracias muchísimas gracias gracias porque me hizo terminar mi juicio y gané después de tantas idas y venidas que estaba en mi vida porque yo me quedé sola me apoyó hasta en el juicio penal que me hicieron mi propia sangre estuvo conmigo conmigo sin un sol solamente con su compromiso por eso digo hay profesionales que vale la pena que hicieron por vocación y no saben servir al pobre yo de veras discúlpeme me emociono bastante porque comprende porque usted también ha luchado junto con el doctor luché con él estuve allí en mis momentos de flaqueza me dio la mano y me paró y me decía vamos señora tiene que ser fuerte porque tiene que lucharlo porque es un derecho y no necesitaba nada a nadie y por eso seguí con él y gracias de veras muchísimas gracias doctor por hacer hecho realidad lo que tenía que hacer así te digo en mi casa en los momentos que ya ni siquiera era de trabajo él venía me tocaba mi puerta y me decía señora acá están los papeles aquí está para que usted tenga una esperanza y que tenga poder tener su título y así fue años y tres años con el camné en las buenas más de las malas él estuvo conmigo pero ahora es un sueño cumplido ya es un sueño cumplido gracias al doctor cesar tinta gracias también a usted por confiar en el doctor le vamos a hacer la entrada del expediente estamos ya doctor se explica esto es un caso concreto cuánta historia si es como le digo empezó en la vía administrativa no a través de los años después ya pasó al al tema judicial yo encabezando el caso hemos tenido sentencias favorables no en primera y segunda instancia pero como dice la lucha no acaba hasta que consigas el objetivo el objetivo trazado es que se cumplió no la otra parte apeló a la corte suprema de justicia y lo hemos seguido hasta casación y en casación también gracias a dios nos han dado la razón no aquí nos han dado la razón este la sentencia de casación en la cual este definitivamente se le otorga el derecho a la señora a la vivienda a la vida no no todo en la cartera de casos que tenemos no también hay la labor y la función social que estamos comprometidos y que prometimos al momento de obtener nuestro título de realizar entonces yo en ese sentido digo si me siento satisfecho porque si la cumplo si la cumplo y ese es un caso uno de los casos que yo presto servicio de apoyo social este es uno de los casos no en la cual éste me permite no conseguir los objetivos trazados como profesional no se sienta la gratitud de la señora si usted una gratitud sincera un apoyo sincero tal cual como usted lo apoyó a ella y también vemos que usted se le quiebra la voz porque siente también digamos el pesar de la señora no hay que hoy por hoy esas lágrimas son de alegría sí porque mira este señor angelita mi hijo más que de abogada profesional que cliente creo que nació nuestra amistad y considero mi amigo doctor usted es el abogado de los pobres y le digo casi un día llega al congreso hacia el congresista de todos los pobres de toda la gente que más necesita a veces no tiene ni título siquiera en sus tierras yo sé que el doctor si llega ya no se escuchará también porque porque lo digo porque si él cumplió conmigo puede hacerlo con todos nuestra parte de ancash los hijos de ancash los hijos de los asentamientos humanos gracias doctor gracias señorita de todo corazón de ver a doctor no sé cómo agradecerle más la misión está cumplida la tarea se ha cumplido ya me dijo hasta último y lo que falta aquí es agradecerle mucho mucho doctor de corazón gracias muchas gracias ustedes equipo sigan apoyando que es una gran persona yo quisiera pedirle también a todos los hijos del puerto de chimbote elijamos bien adelante no a las autoridades no el candidato que tenga título sobre título sino que tenga humanidad que sea humano porque esa persona te va a servir porque de qué vale señores de qué sirve que tenga tengo mi título de de tal profesión de tal profesión que cuando llegan ni siquiera ni siquiera te dan vuelta a mirar la cara ahora hay que ver y creo que elegir a la persona al profesional ver su lado humano primero y seguiré confiando nos encontramos con un dirigente del pueblo doctor si eres un amigo que a través de los años hemos estado siempre contribuyendo en la lucha a resolver la problemática de los pueblos no nosotros somos de este sector y él conoce también así como yo lo que padecen las familias no le habla es mi nombre juan carrillo vivo en vía victoria conocí al amigo cesar tinta de un pueblo que es lo más del sur en el cual nos juntamos y forjamos pueblos unidos un valor de que con su ayuda contribuyó a la lucha de los pueblos tanto para el para los beneficios de que como es el agua la luz y los servicios básicos fueron dados gracias a la lucha de los pueblos unidos de cual el doctor también luchó fue uno de los fundadores de este gran digámoslo es decir un grupo sólido y conciso a la cual también fue él quien vio la lucha para todo esa marcha multitudinaria que se vio en el año 2014 buen valor un buen amigo y un buen profesional y por eso esta vez yo le apoyo a cesar tinta está ella marcamos el 5 aquí lo tiene enfrente díganle la cara lo que necesita claro necesitamos el agua la luz y bueno las cosas que necesitamos acá en este mercado que de repente que llegue a lograr a esta campaña en esta campaña para por ser que estaba lanzándose como congresista le pido que por favor también se acuerde de nuestros pobres lo que somos nosotros se compromete doctor así es justamente el el la persona el trabajador necesita del trabajo porque tenemos una familia que mantener no y si bien es cierto no hay estamos en esta pandemia luchando con todas las medidas de seguridad pero necesitamos trabajar y ahora el señor expresa lo que verdaderamente quiere el pueblo que quiere trabajar doctor césar queremos básicamente que le explique al pueblo chimbotano ancashino cuáles son las propuestas básicas que el césar tinta que tiene para él propuestas en el sentido de desarrollo agrario que es la primera propuesta planteada en el sentido de que nosotros vemos al agro como un polo de desarrollo para ancash que genera que pueda generar puestos de trabajo para nuestras familias y nuestros jóvenes ancachinos necesitamos la modificación de la ley para la adjudicación de los terrenos agrícolas a favor de los posicionarios sin tierra para que para que tengan el derecho del uso al agua actualmente el estado a través del proyecto especial chinecas le niega ese uso al agua porque porque no los adjudica el lote el lote de terreno de 5 hectáreas nosotros decimos si al saneamiento físico legal si a la entrega de título de propiedad y que sea cofopri el órgano rector que se encargue de llevar a cabo esta propuesta queremos también escuchar acerca de las propuestas tanto de educación como de la salud del perú en el tema de educación nosotros planteamos la entrega del 5 por ciento del cano minero para los institutos superiores tecnológicos invertir en nuevos en nuevos equipos invertir en nueva tecnología así vamos a mejorar la calidad de educativa de nuestros jóvenes ancachinos con respecto al salud que está siendo tan afectado en estos tiempos mira este yo creo en el fortalecimiento de las postas médicas tanto en su infraestructura como en el equipamiento un ejemplo claro es en el accidente por ejemplo que ha habido que lamentamos mucho que ha habido en esta en estos últimos días con el fallecimiento de de un gran líder chimbotano no este en ese sentido yo creo que si esa posta médica hubiera estado bien equipada hubiera estado con buena infraestructura yo pienso que hubiera podido brindar los primeros auxilios no y brindar del pente una luz de esperanza a esta vida que se ha perdido doctor césar quiero que me defina con una sola palabra cada cosa que yo lo voy a ir diciendo vizcarro traidor chimbote tierra de promisión jose de presidente agricultura desarrollo y producción unión por él cambios césar tío hombre de fe y trabajo mi experiencia y la vivencia vivido y la preparación que he tenido para asumir este reto y esta responsabilidad de representarte lo voy a cumplir con los compromisos asumidos en ese sentido yo te digo que no perdamos la fe que miremos hacia adelante este 11 de abril apóyame para marcando el marcando la ve escribiendo el número 5 de unión por el perú muy bien esto fueron las palabras del doctor césar tinta candidato al congreso por el número 5 por el partido unión por el perú hiperactivo adelante